10 minutos y Chile ha quedado más lejos del arco de Jaramillo ¡Ojo que se viene Ecuador! ¡El remate! ¡Golazo! ¡Dixon Arroyo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Ecuador! ¡Dixon Arroyo de derecha! ¡Le pegó como venía! ¡La pone por arriba de un muy buen arquero Santis! ¡Que no llega! ¡El hombre que ingresó Andrés en el segundo tiempo! ¡Qué golazo! Solo un golazo sí podía vencer, batir a un arquero como Santis ¡Vaya disparo! Y miren desde donde le pega Dixon Arroyo que viene ingresando totalmente solo la garra de primera bombazo al ángulo del primer palo 1 a 0 para Ecuador decíamos, le ha quitado la pelota a Chile ha mejorado su productividad está cada vez más cerca del arco de Santis ¡Golazo de Arroyo! ¡Gol de Ecuador! Y está a 18 minutos a 20 minutos de conseguir un lugar en el Mundial de Colombia ahora Chile obligado a hacer dos goles si quiere ir a la Copa del Mundo ¡Qué disparo fenomenal!